Ya empezó la maratón heroica, y al parecer sí vino bugueada Y vamos a ver cómo es este bug, mientras vayamos avanzando en ella Entremos de una sola vez y ya tenemos a nuestro karma maestro habilitado ¿Qué? ¿Por qué sale este cartel? ¿Va a llegar una maratón de las vampiras embrujadas y de los dragones corruptos? Creo que esto es demasiado Dragon City, eh Muy bien, al parecer actualizaron todos los banners Esto la verdad que no me lo esperaba para nada Ojo, para clasificar hay que pasar la vuelta número 15 Eso ya lo sabemos todo el mundo Con Azcatán además recompensa y listo ¡Dios! ¡El karma maestro está acá! ¿Quién diría que íbamos a ver esto algún día? Bueno, empezamos con todo esto Mientras voy haciendo la vuelta número 1 No te olvides que si necesitas gemas para avanzar en tu maratón heroica El Dragon City la va a vender con mega descuento Come, 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 come No solo las gemas Oh, ¿en serio hay tiempo de espera acá? Nah, pero son solamente en este ítem Así que no se preocupen No solo tenemos descuento de las gemas Sino también de todo lo que ves por acá Pero si querés más información te dejo mis redes sociales en la descripción En mi página de Facebook e Instagram ¡Ay! ¿Cómo odio la misión de la granja? Tengo que esperar tiempo A ver, ¿me sale ese ítem o no? Ahí está, me salió uno ¿Y acá me sale? ¡No! Así que ya saben amigos Revisen el comentario ficado en la descripción del video para más información Vamos a ver si me sale algo bueno en el hábitat de orbes divinos A ver, ¿qué tenemos por acá? Bueno, me sirve esta orbe del noble temporal corrupto Reclamamos ¡Dale granja! ¿Cómo odio esperar esto? Creo que me falta uno Ok, esperemos Mientras tanto te voy a dar un tip muy importante Que es que vas a tener que fijarte mucho en tu maratón heroica Porque es muy fácil de perder Ya que tus oponentes te pueden rebasar fácilmente Ok, estos son mis oponentes ¡Argh! Me tocaron Puro estadounidense Me tocó Nike Nike, si quiero patrocinar Eh, aquí estoy, eh Bueno, no conozco a nadie de esta lista Si te habés reflejado acá Escríbeme mensaje privado Agarramos el oro Alimentamos más dragones Dale, dale Quiero ese ítem Así es Solamente hay tiempo de esperar en la misión de alimentar dragones Tenemos este dragón Y vamos a pelear Esta maratón va a ser mía, chabón Ni siquiera pasó media hora de que inició Y ya la vamos ganando Yo me quiero llevar todo Tomá Rápido, rápido Y bien, llegamos a la vuelta 2 Reclamamos Agarramos más oro Y bueno, llegamos al ítem de cruce Y mucho ojo con lo que yo hago acá Ustedes no lo hagan Pero yo voy a intentar sacar los dragones de la isla del evento de cruce Así es, me voy a gastar gemas a lo tonto en este apartado Ustedes no hagan esto Pónganse a cruzar dragones tierra Ya tenemos el ítem Yo lo hago porque intento avanzar lo más rápido posible Venimos a las ligas Menos mal que dragón se implementó ahora el x4 de velocidad Porque si no esto se tardaría muchísimo Vamos dragón, corredor Destroza a todos Hasta ahí ganamos Muy bien A ver a cuál le damos de comer ahora Dame rápido el ítem Muy bien, muy bien Me faltan uno más Y ahora apagar la gemita Ahí dale Listo Eclosionar dos huevos Bueno, acá sí voy a comprar dragones tierra Ya que para eclosionar huevos me salen caros Y estoy intentando romper el récord en una maratón heroica Porque el récord de la carrera heroica ya lo he roto en varios videos Y creo que fueron 10 vueltas Apenas iniciar la carrera heroica Y si les interesa ver ese video se lo voy a dejar en una tarjeta aquí arribita Dios, no me quiere salir el ítem No, me salió un porky De todos esos dragones tierra Y lo acabo de vender y no me di cuenta Bueno, pobrecito Ya se fue Dame el ítem por favor No me quiere dar el ítem amigos Ahí está Bueno, pago cuatro gemas No pienso esperar tanto Batallamos Pumba Apagamos dos gemas Y seguimos Esto está muy fácil amigos No hay tanto tiempo a esperar No hay que gastar tantas gemas Y ya que llegamos a la vuelta número 3 Reclamamos mis orbes Y ahora vamos a intentar de nuevo A ver si me sale este dragón de una sola vez Tenemos No Otra vez este dragón Bueno, pero ya tenemos el ítem Venimos a la liga de nuevo Y dale corredor A ver, el vacío tiene que subir de rango Así que pongo a este para que lo baje a todos Vamos vacío Destrózalo Pumba Por favor no me hagan tanto daño Necesito que mi dragón vacío A darme un poco de rango No, ya me lo dan por matar Vacío, resiste Ah, sobrevivió Ganamos Ya tenemos el ítem Y otro más de cruce Dale chabón Por favor No, no me quiere salir el dragón Y no me dio el ítem Entra al mundo ancestral ¿Para qué? Ash, vamos de nuevo Por favor Bueno, dame el ítem al mes Pero ¿por qué no me quiere dar el ítem? Pago cuatro gemas Ustedes no hagan eso, eh Ustedes pongan a cruzar dragones tierra Yo lo hago porque quiero hacer el world record En la... Para el video Oh, bueno Un poco de pausa Ya que las granjas se tardan un poco Y voy a aprovechar para enseñarles un truquito No se gasten las gemas En los primeros nodos Porque no hay tiempo de espera Les recomiendo gastarse las gemas En el nodo número seis Cuando se enfrenten al ítem de la garrita Ahí es el único lugar en donde Ustedes van a gastar las gemas ¿Qué es esto? Oh, el apartado este De los puntos ¿Alguno de ustedes se ve reflejado en esta parte? Si es así, bueno Fábulo Shocker Fábulo Shocker, amigo El... El youtuber A ver si conozco a alguien más Creo que este Ningurendat También lo conozco Y creo que nadie más ¿Te imaginas que me salga a Duny O el Rafafa O alguno de esos guachines? Escogemos... Dame el ítem, por favor Ahí está Bien Ahora tenemos que eclosionar dos tierrines Pero tengo estos dragones Así que voy a pagar cinco gemas Y los vendemos, obviamente Pago cuatro por acá Y vamos a batallar Ahora son tres dragones Vamos a ver si sale rentable pagar las gemas Muy bien Acá me dice tres gemas Para avanzar con esto Y acá me dice once ¿Qué? ¿Once gemas? Ey, amigos, un montón Vamos a tener que pagar tres Creo que me voy gastando Tranquilamente unas veinte o veinticinco gemas, eh Acá me dice tres Y acá me dice tres Así que nada Prefiero pelear así, famé algo Derrango un poco el dragón Y listo Llegamos a la vuelta número cuatro Agarramos las esencias Esencias legendarias Que no las voy a usar nunca Batallas en liga, amigos Creo que en esta vuelta No hubo granjas O si hubo granjas Pero lo recogimos muy rápido Ponemos el vacío Que tiene que farmear kills Dale vacío De los papillas Upa Tienen otro más Ah, bueno Son dragones muy débiles Son todos tuyos, bro Destrozalo Chao, arcano A tu casa Y listo Ya tenemos el ítem Venimos por acá Y bien Bueno, dale, che Me tiene que tocar No, me toca de nuevo esto Pero dame el ítem Por favor, dame el ítem Dale el ítem En un cruce así no me delíten Esto es increíble Otra liga Se volvió a repetir Dos Pará Bueno, no importa Mi vacío eterno Tiene que farmear el kills Dale Recogemos Pará Hagan esto, amigos Trucazo Reinicien la liga Cada vez que ganen Un combate Ahí las reiniciamos Esperamos que cargue Apretamos acá Apretamos aquí Y vuelve a cargar Ahí está Déjenla ahí Volvemos acá Y bueno, alimentar dragones Bien, misiones fáciles Por favor Alimentamos, alimentame, alimentamos Dale, che ¿Por qué no me delíten rápido? Ahí está Ya saben Solo alimentes dragones De nivel bajo Acá hay un tiempo de espera De cinco minutos Pero como esto es un video Tenemos que pagarlo Eh, no voy a cruzar de nuevo Prefiero gastar cuatro gemas Por acá Y acá vamos a hacer Las batallas Y si Dragon Karma Maestro Va a ser mío, loco No voy a dejar Que nadie me lo quite De las manos Y mucho ojo Porque todavía No nos hemos encontrado Con el bug Que está pasando Actualmente En la maratón Heroica Mucho ojo con eso, ¿no? Bien, seguimos avanzando Mi noble dragón Arcano Se lo estrepa Todos acá pagamos Tres gemas Y listo Vuelta número cinco Nos llevamos nuestras primeras Orbes del Karma Maestro Ya son mías Alimentar dragones Ok, muy atento A este Bugatti Que hay en esta parte Pequeño bug Que se enteró la gente Y es que al parecer Ya no hace falta Llegar a la vuelta quince Para clasificar Llegando a la vuelta número cinco Ya lo podés hacer Como pueden ver en esta parte Ya estoy clasificado Creo que se olvidó Este pequeño detalle Dragon City, ¿eh? Pero bueno Acá lo tenemos Según este cartel En la vuelta número quince Yo recién clasifico Y debería parecer así Pero miren Estoy en la vuelta número cinco Y ya estoy clasificado Para mí que agarraron Y reciclaron Una carrera heroica Y se olvidaron De modificar Ese pequeño apartado Pero bueno No, no No sé si será verdad Por las dudas Jueguen hasta la vuelta número quince Pero ese bug Aparece de esa manera Quizás el día de mañana Lo cambien Cuando Dragon City Y ve este video Ahí está Ahora agarramos el oro Toqui, 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 toqui Menos mal que no existe Una misión en la carrera heroica O en la maratón heroica Donde haya que ver Videos del Teledragón ¿Te imaginas que habiliten eso? Nada, sería una ganga, boludo Y sería un poco injusto también Bueno, vamos primero, amigos Al parecer no tengo competencia En esta maratón Por si no lo sabían En otras carreras y maratones Existió un pequeño bug también Y es que por alguna razón Los oponentes que te tocaban Eran literalmente cuentas muertísimas O sea, no avanzaban Ni siquiera una vuelta ¿Será que esta carrera O maratón heroica Vaya a ser de esta manera? Que los oponentes Que me salieron Sean puros bots Y están totalmente AFK O cuentas olvidadas Che, este jugador Destiny No es el jugador Que está siempre En el top mundial Ya lo vamos a revisar Pero espero que Sea así Esta maratón mítica Así no tenemos competencia Y ustedes pueden Llevarse al dragoncito Mucho más fácil Hagamos el combate de la liga Como pueden ver Ya llegué a la vuelta Número 5 Y no son tan tediosas Las misiones Que tengo que hacer A ver, creo que no voy a gastar Ni siquiera 50 gemas Ya avance bastante Y ni siquiera vamos Mediodía de evento Ok, solo me queda un combate En la liga Por favor, chabón Dragoncito ¿Podés salir, por favor? A ver No, bueno Al menos me van a dar El ítem asegurado Ahí está 5 combates Ey, eso sí se empieza a complicar ¿Cómo que 5 combates De la garrita? Ya es demasiado, eh A ver, ¿para cuánto me cuesta Avanzar todo? 22 gemas Ok, prefiero pagar Las 3 gemas De acá de cada uno De los dragones Si ustedes deciden avanzar Háganlo de esta manera Si deciden avanzar rápido, eh Pagan 3 gemas Y así Mira, bajó de 22 a 11 Y no sigue siendo conveniente Mejor pagamos 3 gemas Y vamos derrotando A cada uno de los dragones Y lo más rentable Y bueno, ya en este En el último Nos salen 3 gemas Así que directamente Apretamos el botón acá Estas cosas se huían Ahora sí Bueno, una de las peores Recompensas de la maratón Cominita Ok, eclosionar huevos Estamos en el número 6, amigos Vendemos Y acá les voy a enseñar Otro pequeño truquito A ver, ¿te imaginas Que este me dé el ítem? Mira, esto es un caso De emergencia, eh Siempre me lo guardo Vamos a comprar Uno de estos Y ahora venimos por acá Y si no han usado Esta torre Durante estos días Este es el momento indicado Vamos a utilizarla Y listo Adelantamos Casi todo el huevo Solamente hay que pagar Dos gemas ¿Ves? Y ya está Lo eclosiono Y me da el ítem Rápidamente ¿Qué hago? ¿Pago cuatro? ¿O pago dos gemas de acá nada más? Creo que pago las dos de acá Listo, ahora sí Agarramos más oro Así es, Dragon City Póngame misiones fáciles Oh, no Hay tiempo de espera Sí, hay tiempo de espera, amigos Bueno, dos gemitas más Otra vez cruce Vamos, eh Confío Confío, por favor Nah, me sale un cruce feo A ver, vamos por este Le damos en cruzar Dame un cruce que dura un poco más Bien, esto me sirve Esto me da el ítem asegurado Ok, un dragón puro Vamos de nuevo con la rata Muy bien, otro cruce asegurado Ahí está Ligas Bueno, me queda un solo combate en la liga Y obviamente lo voy a aprovechar Menos mal que me quedaban Seis combates en la liga Por eso yo les digo Reinicien la liga Cuando hagan el primer combate de todos Ay, como odio los dragones redenciones Me cambian toda la estrategia de juego Y bueno, ni hablar de los karmas Que ya me destruyeron a mi vacío Ahí está Tomá, tomá, tomá Andate, andate No sé qué pasó ahí Pero lo destruyó Como si nada el karma Muy bien, tenemos que seguir alimentando Creo que le estoy tirando bastantes trucos, eh Más vale que lo aprovechen Y denle a este video Porque te estoy enseñando Los trucazos que hace el dragón Y para avanzar rápidamente Bueno, a ver Ya que llegamos a esta vuelta Vamos a ganar este combate Y vamos a utilizar la ruleta ¡Bumba! Andamos Y espera No quiero apagar gemas Vamos a usar la ruleta ¿Te imaginas que me toque el nodo completo? Va a ser la ruleta Más de experiencia de mi vida Pero Pará que me toque el más 2 A ver Bueno, más 1 Mira, menos mal Menos mal que no lo usé para otra vuelta, amigo Ahí está Me ahorré 3 gemas con esto Pero bueno Por acá lo destrozamos Y a tu casa Observen esto, amigos Me salen 9 gemas Jugar este combate Y tengo que esperar 3 horas Pero si volvés para atrás Te salen 3 gemas Tremendo Jugazo, loco Pero bueno Es un truquito que hay que aprovecharlo Así que pagamos 3 gemas Y ya avanzamos Y nos llevamos Más sorbes del karma maestro Bueno, misiones de comida Vamos a ver Vamos a ver Muy bien, dragón Y muy bien Yo voy a seguir jugando Y tal vez haga directo en la noche Así que suscríbanse Y no se lo pierdan Eso ha sido todo Maestro Dragón No aprovechen las ofertas Y nos estaremos viendo en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!